Música 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 Bueno, aquí andamos otra vez En Glebo, espérate, déjole, cuéntate Esta triste historia que acaba de pasar Ana, se le cayó el sándwich Música No, no voy a compartirle pelos Aquí andamos ya en otro hotel, no digas chismes Si estoy grabando Déjame, bajo por... ¿Se acuerdan De este video? Sí, ahí sí Bueno, pues aquí andamos otra vez Nada más que horas y... Prima, mira las montañas Oigan, ustedes no se hagan la víctima Vamos a ver Ay, vamos a ver ¿No entran todos? Música 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 voy a ver y 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 Ya sabe. ¿Cómo le dice ella? ¿Cómo le dice ella? ¿André? ¡Oye! ¡Ayuda! Como niño chiquita le gusta mucho la adorancia, pero al revés en los puertos... ¿Y cuándo llegue? No, no, no le haces. Mira, tú te ha ido con su teléfono particular, porque está en el día que estaba formando. Sí, ya voy a explorar tu cuarto, ¿ok? ¡Adiós! Yo estoy en el tour. Mira, pero está pero es... ¡Ven! Creo que está bien. Creo que lo dañé. Sí, ¿eh? ¡Mira, me caja fuerte! ¿Y la llave? ¿Dónde está? ¡Ve! ¿Tú querés? ¡Vamos! 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 ¿Tienes que te gusta? Yo quiero yo, eso es lo que yo ¿Tienes que te gusta? Vamos a almuerzar ¿Como? Nada más bien ¿Tienes que te gusta? 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 Sí, sí, tengo que verlo ¿Tienes que te gusta? ¿Tienes que te gusta? ¿Tienes que te gusta? No quiero ni respirar ¿Tienes que te gusta? ¿Tienes que te gusta? ¿Tienes que te gusta? ¿Tienes que una hormona? ¿Tienes que una hormona? ¿Tienes que una hormona? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿A 100? El 76, ¿por qué hace falta un 24? Juan, necesito Te doy 100 pesos por tu celular, tío 100 pesos, 5 dólares Tienen unos llaveritos que tienen nombre Lo prenden y apagan Y los de Juan ¿Tienen Juan? Ya se acabaron Si aquí nomás yo me llamo Juan Bueno, como soy gringo me voy a llevar el John Por si las moscas Mira Mejor ya me voy Me siento estafado Porque me dijeron que iba a hacer un tour de no sé qué en un carrito Y nerd Me metí aquí Y me subió a una silla Y se abrió el piso Y me dejaron caer No, 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 no No pude ni grabar Apenas me agarré No pude ni gritar Porque se me fue el aire Es como el de Illiches Pero más chiquito Y aún así Está horriblemente horrible Y sentía que nunca se acababa El de Illiches Bajarse Sí, quedó mucho Era de nomás 150 pesos ¿Neto? 25 metros más Ya eres famosa en el YouTube Por si no sabías ¿Qué es la Lupe? Contra la sofrina Sí, sí Estaba llorando Ana, a ver Sí Yo pensé que nos iban a ver Como un trencito de mierda Yo ni podía respirar No, no tuve aire para gritar Me voy a meter ahí Y yo soy claustrophobic ¿Y esto como así, así? ¿Y esto como así, así? ¿Por qué no te viste de ahí? ¿Qué? 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 ¿Esto huele? ¿Y no? ¿Qué? ¿No cabe en mi cintura? ¿No cabe? Oye Ay, me asustas ¿Por qué te metiste ahí, Juan? ¿Por qué te metiste ahí, Juan? ¿Ya puedo ir? Ya somos para arriba Ay, me asustas ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Papas y nachos y papas. Y luego como se sienten bien raro ya cuando estás un rato ahí y luego sales como. Que no la tome con el celular para que no nos la cobren. ¿Lili? 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 ¿Lili?